Era casi algo innato que llevaba dentro, tenía que dejarlo salir. Desde muy pequeño, en los veranos particularmente, me quedaba en mi casa. Y cuando mi madre regresaba del trabajo, las puertas estaban todas pintadas en blanco. Tenía como una reestructuración completa del jardín. O sea, me encantaba jugar, como digo yo, las muñecas con todos los elementos que había en mi casa decorativa. Cambiaba la casa, cambiaba la posición, arrancaba alfombra. En aquel momento no era tan gracioso. Mi madre me regañaba y me decía, pero ¿cómo tú me estás destruyendo toda la casa abajo? Y poco a poco fue cogiendo forma. Cuarto año, tenía una maestra de drama, muy buena maestra. Y ella estaba en el mundo de esto de las fiestas, flores y todo lo demás. Era mi maestra de drama y era su estudiante favorito. Así que en los fines de semana la ayudaba también a ella a hacer un poco de su trabajo fuera de maestra. Que era montar durante los fines de semana fiestas, flores a mucho menor escala. Ella me ayudó mucho en el sentido de que con ella, aunque yo sea autodidacta, ella me ayudó mucho a la técnica. Me ayudó mucho a la técnica, pues, de las flores, el alambrado, todo este tipo de tecnicismo que existe en el mundo de las flores. Pero en un momento dado yo me daba cuenta que eso estaba muy bien porque era algo, la parte técnica, la parte de la escuela, pero mi estilo era un poco más libre. Y yo no me identificaba tanto con eso y decía, pero ¿por qué no se puede mezclar estas flores con estas? Pero ¿y por qué no se puede mezclar esto con esto? Porque el estilo tiene que tener estas formas tan definidas como estudian siempre en la escuela de floristería. Así que empecé, pues, a quitar lo que era el fondo floral, a hacer cosas mucho más libres, a dejar de alambrar las flores, a escuchar las flores y a entenderlas. Porque las flores tienen su lenguaje también. Y yo trabajar con ella, en un futuro, luego ya años después, ella se une a mi equipo de trabajo. Así que lo que yo era antes era su estudiante, luego ya se convierte en una empleada mía. Y así estuve muchos años colaborando, fue al inicio de nuestra compañía Arquetipo, porque fue ella una pieza muy clave, porque me ayudó mucho esa técnica. Yo soy graduado de la Universidad del Sagrado Corazón, cuando tengo un bachillerato en publicidad. Por eso es que no puedo ver las cosas mayormente a un solo plano. Por eso en mis trabajos, la gente me dice, eres arquitecto, eres publicista, ¿qué tipo de profesión tienes tú? Y es porque las cosas ya las tengo que ver con una historia. No las puedo ver todas a un solo plano, tengo que tener una historia, todo tiene que tener una secuencia. Y así es que yo monto todos mis proyectos en mi cabeza. Arquetipo surge de varias ideas. Comenzó, pues, pintando casas. Yo comencé haciendo texturas en las paredes, porque siempre con lo manual me gustaba mucho lo que era la parte de la textura de las paredes. Y así, poco a poco, un cliente fue trabajando a otro cliente, trayendo a otro cliente. Y tuvo una ventaja al principio, y era que cuando yo me gradué de la Universidad del Sagrado Corazón, muchos de mis profesores eran presidentes de agencias de publicidad. Muchos de ellos me ofrecieron trabajo. Yo gané una campaña publicitaria en ese año, en el 96, que es lo que miden a los estudiantes. Y van a diferentes agencias a buscar nuevos talentos. Y en esa misma noche salgo con cuatro diferentes ofertas de trabajo. Pero le dije a los profesores, no voy a trabajar para ti, pero tú vas a ser mi primer cliente. Y luego traje otro trabajo. Hasta que poco a poco, pues, fuimos incursionando, dando ideas nuevas, trayendo algo fresco al mercado, como Martha Stewart, que fue una pieza muy clave en nuestra compañía. Ella abre como una competencia en el mundo de la revista de ella, como se llama Martha Stewart Warrings. Y esa, ella, era un concurso que ella regalaba para 150 invitados una boda en Puerto Rico. Se enamoraron del espacio, se enamoraron de todas las flores, todas las mesas que haya montado. Dieron, no quiero ver a más nadie. Esta es la persona que va a estar con nosotros. En aquel programa en particular, fue bien curioso porque seguí mis instintos y le digo a los muchachos, me toca hacer un programa con ella con todos los ramos de novia. Y todos los ramos, perdón, de novia y del séquito de la novia. Cuando Martha llega, yo la veo por primera vez una mujer alta, imponente, un gurú de la decoración. Tú la ves al lado tuyo para allá y digo, wow, 50 camarógrafos parados frente a ti, con todo este equipo completo, styling completo, más todo en inglés. Tú te sientes un poco amedrentado porque es como que, wow, esto es de verdad. Y ella me pregunta por las flores y le digo, Martha, aquí no voy a tener flores. Si te fijas, Puerto Rico tiene una variedad de verdor tan increíble. Las diferentes degradaciones de verdes son tan impactantes y de cremas. Buquets, verde sobre verde. Y ella cuando me dio la idea me dijo, you are not using flowers en ninguna sola flor. Estoy haciendo degradaciones de texturas y de verdes. Después la portada de Martha's Sweet Wedding fueron, great ideas, green on green, buquets, no flowers. O sea que lo utilizó como plataforma para su portada de magazine. Existe eventos grandes o pequeños. Nosotros siempre tenemos una, yo tengo que verlo todo. Yo soy una persona bien perfeccionista, yo tengo que ver todos mis eventos. No existen eventos pequeños, eventos grandes. No existen eventos menos importantes, eventos importantes. Un alfiler es importante. Cualquier evento es importante porque tú tienes que tener el mismo detalle y el mismo ojo y el mismo cuidado para cada detalle, para cada evento que tú estás realizando. Alguien de alguna serie dice, no, que tú nada más haces producciones grandes o con presupuestos altos, elevados. Yo trabajo todo tipo de presupuestos. Nosotros nos ambientamos a los presupuestos. Yo soy artista, yo no soy, yo no me considero diseñador de interiores, yo no me considero un florista. Yo me considero artista, yo soy una persona que me gusta tener la visión completa de todo. Desde las flores, el ambiente, que no se vea una cosa como que está, que no va en el ambiente. Me gusta, soy muy orgánico a los ambientes. No me gustan las piezas que se vean estáticas, me gusta que todo se vea es for less. Me gusta que las piezas floten, me gusta que las piezas tú vayas descubriendo. No saturar, sé dónde editar las cosas. Soy una persona que tengo mucho control de color y de balance. Me gusta mucho eso. Yo creo que eso es lo que más ha destacado mi trabajo. Este arquetipo tomó un nuevo giro. Estamos tomando un nuevo giro completo. Estamos tomando una nueva posición más hacia mí, hacia mi nombre ya como diseñador. Porque no solamente vengo con nuevas ideas, como siempre no hemos mantenido en lo que hemos hecho estos últimos 20 años, sino que también tenemos una nueva línea de productos. Toda una primicia que ha tenido una nueva línea de productos que viene muy bueno, que no solamente va a impactar a Puerto Rico, sino gran parte del mundo de la industria, de los eventos mundiales. Estas últimas semanas hemos tenido el reto mayor que yo he recibido en los últimos 20 años que yo llevo aquí en la industria. Y me encanta porque surgió bajo mi nombre. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con unas personalidades espectaculares en la isla de Necker Island. Necker Island es una isla privada que queda al lado de Virgen Gorda, de las Islas Británicas. Le pertenece a Richard Branson y he recibido la visita de este multimillonario, más que multimillonario, una persona muy importante, ruso. Semana completa, 17 eventos en una isla donde estaban, cada noche era un tema completamente diferente. Donde tú tenías un equipo de producción de más de 125, 150 personas desde Londres, con el efecto de las tarimas, todo el staging completo, que todo vino en barco desde Londres. Donde pues cada noche había un artista completamente, un celebrity. Y había una experiencia maravillosa. Primero, porque nunca me pusieron ningún margen de trabajo. Ni choque, ese trabajo de presentación completa ante el cliente. Ellos iban a ciegas. O sea, ya me contrataron porque confiaron en mí plenamente. Y ellos nunca sabían lo que yo iba a presentar. O sea, yo llevé cerca de 5 o 4 contenedores a la isla a hacer un stop. Tú paras. Tú observas y te organizas. Es lo que yo quiero. Es todo un periodo de organización. Te organizas, comienzas a ver, comienzas a ver a donde tú quieres llegar, donde estás parado y a donde tú quieres ir. Y ese cambio a mi nombre porque yo me siento una persona. Yo me siento, como artista me siento como que ha resurgido esa necesidad de yo expresar mi arte a través de lo que yo hago. Ya no es a través de un nombre que ya no me siento identificado. Yo quiero ya sentirme que bajo este nombre, bajo Emilio Lavarrieta, que estoy trabajando, colaborando, creando este arte, que es lo que estamos haciendo ahora mismo.